¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. Empezamos 11 de noviembre, vamos con el primer grupo de signos, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Veamos qué sale para ustedes, nativos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Cuando salen espadas, y te puedo decir de antemano que hay un peligro, una discusión, hay gente malévola alrededor, comentarios o chismes, volvió a salir las espadas. Porque hace un momento también jugué y antes de grabar y volvieron a salir, entonces ya como que esto es repetitivo. Cuando ya salen, mira, espadas, cuatro de espadas, tiempo difícil, peligro, acecho o gente maliciosa alrededor, con muchos celos y cólera alrededor tuyo. Alerta, puish, más espadas, qué fea, juego de cartas. Esta carta sale de cabeza, la carta de Aries se le era así para ser más peligrosa, pero salió de cabeza. Igual me está hablando 10 de la mañana, 4 de la tarde y me está hablando 11 de la noche. Para los que tengan reunión hoy día o visitas, por favor tengan mucho cuidado porque pareciera que algo están detrás tuyo, algo quieren hacerte, pero esto es violencia, comentarios, chismes, envidia o una venganza. Si alguien te excita, ven compañero, te estoy esperando un rato, quiero hablar contigo unas palabritas Aries. No vas a ser tan inocente de salir porque va a ser de repente un asesino o alguien que te pueda rematar. Cuidado en la noche, cuidado con donde sales, si vas a ir a una reunión donde sabes que no te quieren, mira tus cartas. No juego por gusto, hoy día sí es un día, sábado 11 de noviembre, número cabalístico 11 y 21, no se olviden, días de sucesos tanto fuertes como también de imprevistos que pueden hacerte saltar hasta el techo. Alerta Aries, vamos con los amigos de Tauro, Tauro sale en las copas, sale el mago, cuando sale el mago, ahí están los cuatro haces y las copas, una reunión, una puerta que se abre, algo muy importante para ti Tauro que tiene que ver con gente que te conoce y gente que estimas. Cuando sale un caballo, habla de irte, viajar y también embarcarte en estudios, de repente en una maestría, hacer un doctorado, quieres tu ambición a terminar pues o de repente por ahí ser un magista. La cuestión es que aquí claramente está marcando a una persona que quiere ascender, crecer, tener su presencia delante de otros, pero acá bien reconocido. En el ámbito familiar, las copas señalan un sábado de gloria, un sábado tranquilo, un sábado de reuniones, al menos con el favor de Dios. Vamos con Géminis, Géminis, cuidados con las acechanzas alrededor, sale un rey de copas mirando con un poco de fastidio o de angustias y acá sale otro rey. En uno, mira con cólera hacia tu casa, de repente alguien que te requinta, es una persona mayor, piel trigueña oscuro y acá sale Géminis mirando a un cuatro de bastos. Hoy día un sábado medio tenso para los signos de este primer grupo, sí, un acecho, también algún peligro, algún robo, algún tipo de psicoseo alrededor como para poder fregarte, de repente por ahí te están ya incomodando algunos miserables, pero acá sale el rey mirando al cuatro de bastos y al sol, protección y también para los hijos y la familia. Pero igual te diría que tengas mucho cuidado, cambia rutinas, cambia horarios para que puedas tú disipar el peligro. Y si tienes algún sitio planeado, viaje con ciertas personas, postérgalo. Vamos con los amigos de cáncer, tres de oros, cuatro de oros y el emperador, pero el emperador le da la espalda a todo esto, ¿a qué mira? Vamos a ver a qué mira, al dos de espadas. El dos de espadas dice, cuidado cáncer porque hoy día es un día de chismes, de comentarios hacia ti, también el dos de copas dice papeles, documentos, trámites engorrosos, pero acá un emperador mira hacia eso, le das la espalda a la empresa, le das la espalda a tres de oros, pero quiero saber más sobre cáncer aquí y el arcano mayor de la fuerza. Hoy día vas a poder poner a mucha gente en su sitio y como que lo vas a poner como que evitando, ¿qué te digo yo? Caer en envidias, cayendo de repente en que te metan la cizaña y tú caer en ese hueco que no vas a salir. Así que hoy día sí tus enemigos van a beber de su propio veneno. Así que, aleluya, tu salud se está recuperando, cuídala mucho, pégate a Dios, porque es la única forma de que tú puedas lograr lo que tanto deseas. Estás esperando un milagrito, se va a dar, pero en su tiempo. Acuérdate que Dios sabe en qué momento nos dan los milagros. Ahora sí, los dejo, cuídense mucho, no se olviden la oración. Y si quieres una cita privada con Amatista, al 996288415. Y el audio está perfecto. Para las personas que no escuchan, no sé qué pasa, porque yo le pregunto a otras seguidoras y me dicen que el audio está perfecto. Pero igual, un abrazo.